Así es, muy buenas noches y yo me encuentro en la avenida Green Acre en Anaheim, donde alrededor de las 7 y 30 de la noche una niña de tan solo 7 años fue acribillada a balazos y como pueden ver a mi espalda, la actividad policíaca aún continúa en esta calle. El departamento de policías de Anaheim recibió varias llamadas de emergencia luego que vecinos dijeron oír tres disparos y una niña que jugaba con sus amigos en frente de su apartamento cayó víctima. Yo cuando escuché la balacera los niños estaban allá, ya estaban adentro, pero sí, ahí no, muy difícil. Paramédicos intentaron resucitarla, pero todo fue en vano, ya que al llegar al hospital UC Irvine fue declarada muerta a las 8 de la noche. Estaba la niña ya muy moradita y sus manitas ya frías, pues. Mis hijos son amigos de las niñitas que lastimaron. Siempre juegan aquí con ella. ¿Conoce a la niña? Sí, de vista, no sé cómo se llama, pero sí es amiga de mi hijo. En shock, vecinos aún continúan afuera de sus viviendas. Y es que el incidente ocurrió justo en frente de un parque donde cientos frecuentan a esa hora. Tenemos a nuestros hijos aquí, nos vamos a trabajar y los niños se quedan y no sabemos qué pueda pasar. Como parte de la investigación, las autoridades deben determinar si fue un ataque directo a la menor o un acto de pandillas. Hasta el momento las autoridades no tienen ninguna pista de él o los sospechosos, pero le piden al público que si tienen algún tipo de información en relación a este caso, por favor se comuniquen con las autoridades. Esa es toda la información que les tengo por el momento desde Anaheim. Romy de Frías, regreso con ustedes al estudio. Muy buenas noches.